Música Dime si estás pensando hoy en alejarte de Cristo Y devolverte para el mundo es tu decisión Cuéntame si hoy pararán no se doblan tus rodillas Cuánto hace que no busques ya el rostro de mi Señor Cuestiónate cuando vivías una vida consagrada Y en la iglesia se te veía en ayuno y oración Cuando veías a un pecador del evangelio le hablabas ¿Por qué se cerraron tus labios para hablar del Señor? Si tú ayer viviste del mundo con tantos problemas Y grito en su misericordia tu vida restauró ¿Por qué quieres darle la espalda y te vas de la iglesia? Levántate, date la vuelta y vente al altar de Dios Y aquí hermano está tu respuesta Tú puedes pedir perdón al Señor Tú has peleado esta valiente batalla y derrotado No puedes quedarte hoy Y aquí hermano está tu respuesta Tú puedes pedir perdón al Señor Mientras haya vida existe la esperanza El día es hoy Bendito, oh gloria, santo, santo, jesús Bendito, oh gloria, 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 santo, jesús Tú sabes muy bien que Jesús le da la fuerza al cansado Y aquel que no tiene ninguna vuelve a multiplicar No olvides el primer amor, nunca lo dejes a un lado Pregunta por la senda antigua y vuelve a caminar Yo sé que un propósito Dios ya se ha atrasado contigo Y por esta misma razón es que hoy te encuentras aquí No olvides que si tú te vas Cristo traerá tu reemplazo Rechen lo que Cristo te ha dado, no te lo dejes quitar Si tú ayer viniste del mundo con tantos problemas Y grito en su misericordia tu vida restauró ¿Por qué quieres la de la espalda y te vas de la iglesia? Levántate, darte la vuelta y vente al altar de Dios Si aquí, hermano, está tu respuesta, tú puedes pedir perdón al Señor Tú has peleado esta valiente batalla y derrotado No puedes quedarte hoy Si aquí, hermano, está tu respuesta, tú puedes pedir perdón al Señor Tú has peleado esta valiente batalla y derrotado No puedes quedarte hoy Hermano, no te quedes derrotado Recuerda que Cristo te ha salvado Él siempre ha estado a tu lado Y hoy, no te quedes derrotado Ya vamos llegando No te regreses Alor Canto Canto Aleluya Bendito Ofrende aplausos para el Señor, hermano Adiós